El fútbol nos ha regalado momentos increíbles y maravillosos que sin duda se van a quedar grabados en la memoria. Tras sufrir una eliminación dolorosa, Japón pudo levantarse y recobrar el honor. Al clasificar a la Copa del Mundo de Francia 98. Desde entonces, los japoneses nunca han faltado a la gran cita del fútbol. En este video, platicaremos de cómo Japón logró clasificar a su primera Copa del Mundo. Y hablaremos de todo lo que hubo detrás de aquella gesta histórica. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Lamento mucho la demora por haberme demorado tanto en subir nuevo video. Puesto de que tuve una semana bastante ajetreada en el trabajo. De todas maneras, aquí estamos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla. Les dejo mi Twitter en pantalla. Les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba. Y les dejo mi Instagram para que me sigan y me puedan hacer todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con este video. Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 fueron la gran antesala de Japón de cara a la fase eliminatoria rumbo a Tierras Galas. Aquella selección japonesa estuvo cerca de tocar la gloria. Los japoneses fueron emparejados en la fase previa junto con las escuadras de los Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Tailandia y Sri Lanka. El debut de Japón fue positivo al vencer a los tailandeses por la mínima. Los primeros puntos para los samuráis se materializaron. En la ciudad de Tokio, Japón hizo respetar la localía. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la diferencia de goles significó el último clavo del ataúd para los samuráis. Incluso en la cultura japonesa y específicamente las series animadas, el hecho se recuerda de manera particular, puesto de que Japón logra superar a los iraquíes en aquel duelo. Las eliminatorias a Francia en 98 fueron el inicio para una granera del fútbol japonés. Japón inició su camino mundialista en la primera ronda de eliminación, donde fue emparejado con las escuadras de Macao, Oman y Nepal. Japón comenzó ganando por la mínima diferencia frente a los omaníes en un duelo complicado y ríspido. Sin embargo, los tres puntos fueron logrados. Macao fue víctima de una goleada escandalosa y categórica al caer por 10 a 0 frente a los samuráis. ¡Suscríbete al canal! Nepal fue la nueva víctima del notorio poderío y jerarquía de los japoneses al caer por 6 a 0. Japón volvió a repetir resultados frente a Macao, dándole una nueva repasada por 10 goles que acercaron a los samuráis a la siguiente fase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Tonta la NAKADA! ¡NAKADA UTIRIMA'y está! ¡Ay está! ¡Pero NAKADA 2,000! ¡Esta es una una opción más grande de NAKADA! ¡Acaudo! ¡Yos viene con NAKADA! ¡Yos viene con la toma de jabón! ¡Nando! ¡Sake por tu gol! ¡Yos viene con el gol! ¡Hay otra! ¡Kazu ha subido! ¡Ay está! ¡6,000! ¡Damul-hot-nit! Capón derrotó nuevamente a los nepalíes, pero el resultado fue menos abultado ya que el encuentro quedó 3-0 a favor de los samuráis. La clasificación a la fase final se materializó al cuadarón gol frente a los omaníes. Japón se colocó líder de grupo con 16 puntos y de esta manera volvió a meterse en carrera para lograr los pasajes mundialistas. Japón fue emparejado nuevamente con Corea del Sur, pero se integraron las escuadras de Uzbekistán, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos. Los samuráis doblegaron y arrasaron a Uzbekistán en el primer duelo de clasificación al vencer por 6-3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Emiratos Árabes y Japón igualaron a cero goles en el segundo encuentro eliminatorio. ¡Gracias por ver! Primera vez en la derrota hay que caer frente a los surcoreanos por 2 a 1. ¡Gracias! 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 Con contundencia, Japón de Rotoya aplazó a Kazajistán por 5-1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera, Japón obtuvo una chance inmejorable para cambiar el rumbo de las cosas. Los samuráis clasificaron a la gran final frente a los iraníes al colocarse segunda en la tabla con 13 puntos. La sede de aquel encuentro fue Malasia y Japón logró alejar a los fantasmas del pasado al tratar a los iraníes por 3-2. ¡Suscríbete al canal! 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 ...para los japoneses, puesto que pudieron decir presente en su primera Copa del Mundo. Para la Copa del Mundo de Francia en 98, Japón fue emparejada con Croacia, Argentina y Jamaica. El debut de Japón fue desalentador, al caer por la mínima frente a Argentina. En el segundo encuentro, una prolífica y grandiosa generación croata se encargó de eliminar a los japoneses al vencer por 1 a 0. El último encuentro terminó en una nueva derrota, esta vez a manos hamaitinas. Este es Steve Malcolm y Whitmore. Paul y Gale, ambos disponibles, todavía es Whitmore y ahora es 2-0. Japón finalizó última de la tabla con 0 puntos y por ende, su participación mundialista había llegado a su fin. Es indudable de que los años 90 fueron tiempos de cambio para el fútbol japonés y sirvieron como vitrina para demostrar de que Japón podía cambiar la historia y desafiar a los fantasmas del pasado, al convertirse en una selección habitual en los mundiales. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, ya que supieron poner fin de una vez por todas a la agonía que los marginó de los mundiales. Esta fue la historia de Japón en la Copa del Mundo de Francia 98. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a este canal si es que quieren ver más videos de este tipo. Ya podemos cerrar de la mejor forma esta agenda de videos. Esperen la próxima encuesta que se viene bastante interesante. Nos vemos en la próxima, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Cami fuera! ¡Gracias!